Para mí el deporte es un modo de liberación, de despejarme de cualquier otra cosa y me divierto y es un modo también de ser amigos, nuevas oportunidades. El deporte para mí significa estar con mi familia, con mi segunda familia, mi segunda casa. Que se construya el playón acá y que se parta desde acá para toda la Argentina es muy significativo como miembro de este club. Eso está buenísimo. Primero porque se va a integrar mucho más el barrio al deporte, la posibilidad de que venga gente nueva y segundo porque es un segundo lugar para entrenar para nosotros. Es una oportunidad inmensa tanto para nosotros como para todos los chicos que están afuera para que ya no estén en las calles. Muchos no pueden pagar clubes y es una posibilidad muy grande.